hola buenas noches hoy les voy a enseñar a hacer un sólido con el software katia p5 entramos a nuestro pad design creamos uno seleccionamos la herramienta de sketch y alguno de los planos con el que queremos trabajar en este caso yo quiero trabajar con el xy que es el acostado aquí tenemos opciones para dibujar no figuras yo quiero un rectángulo es importante es importante ponerle cotas a cotarlo para que así nuestras medidas no varían ahora lo que vamos a hacer es una instrucción con la herramienta pad de la dimensión que queramos puede ser 20 o 50 o el número que ustedes quieran aquí tenemos un preview en type podemos seleccionar a tu next o last que es cuando queremos que choque con un con otro sólido a tu plane es cuando ponemos de un plano a otro plano la instrucción y opto surface es hacia una cara de algún de algún sólido que ya tengamos hecho en este caso podemos también poner mirror extended que es una extrusión en ambos lados de 50 milímetros o le podemos picar second limit y poner una una dimensión en este caso ya puede variar y así quedaría gracias gracias